No lo puedo creer. Acá es rico esto, che. Creando un circuito de las 24 ciudades, pueblos característicos, que hacen parte de un tour. Parece que en cada provincia hay un pueblo, una ciudad que tiene características de otra parte del mundo, que son únicas. Yo estoy de acuerdo con la posición del gobierno con la minería, porque es necesario. Hay generaciones que se pierden y se van a perder. Si no hay actividad que puedan desarrollarse, se van. Hay que dividir el ambiente de los asiderosos que hacen mal las cosas con la minería. El río Corrado es una locura, porque produce el agua dulce de la mejor calidad del mundo por el deshielo y es así. Llevaros en más directo. Sí. En un país como el nuestro, que tira el recurso para el techo, nos aprovecha a hacer canales para darle a toda esa zona. Y aparte, creo que acá se ha comprobado que hay medio climas buenos para hacer otro tipo de fruta, para hacer vino. Yo creo que con gente buena y con gente honesta, el país puede salir adelante. La política no puede ser un medio para uno hacerse rico. No tiene ningún medio para uno gratificarse ayudándolos. Es mentira el robo a Perú. A la larga, la gente termina robándose todo y no hace nada. Te invito a hacer la torta negra. A ver cómo hacemos la torta negra en la cocina. Ponemos harina, manteca. Esto es algo de todos los días. Esto está con muchas esencias y licores que lo preparamos un día antes. Tiene mucho olor a estas especies esenciales. Y después, la ponemos en un molde. Y queda así. Estamos sentados tomando el té, hablando de los pueblos auténticos, y de repente aparece Mauricio, que era una gran sorpresa porque no sabíamos nada. Estuvo muy buena la visita. Nunca pensé que iba a abrir la puerta y que iba a estar el presidente. La verdad que es una emoción muy grande. No me imaginé nunca que iba a poder hablar con Macri. Y más de una vez, seguramente yo cuando lo veía hablar a él, y yo hablaba en voz alta, yo dialogaba con Macri y me decía Dale Macri, esto va bien. Tenés razón, ojalá que te entiendan. Decía yo, que el pueblo te entienda. Muchas gracias. Chao.